... ...trabajar el color pero a partir de la pintura... ...y de una manera práctica en el aula. Tienen que realizar distintos trabajos... ...ya sabiendo que van a ser expuestos... ...y además con el valor añadido que es... ...que los cuadros que se vendan... ...van a ir el dinero en donación... ...a la Asociación de Contra el Cáncer del Bajo Aragón. Nosotros estamos encantados... ...que como organización cuenten con nosotros... ...para que podamos seguir ofreciendo... ...la ayuda, los servicios... ...incluso en la investigación... ...destinar este mucho o este poco cuantía económica... ...porque bueno, pues porque juntos somos más fuertes... ...y nuestro propósito es el de siempre... ...servir a los pacientes y familiares que se puedan beneficiar... ...de todos los recursos que tenemos como asociación. Hace creo que un par de años que colaboramos con el instituto... ...con la Asociación Contra el Cáncer... ...como ayuntamiento somos los anfitriones... ...les cedemos este espacio de los bajos del ayuntamiento... ...y bueno pues es un lujo poder contar con los jóvenes de aquí del instituto... ...y además con una causa tan encomiable y tan buena... ...como colaborar con la Asociación Contra el Cáncer. ...y lo más importante que quiero destacar es que... ...en el momento en que esos trabajos se sacan de papel... ...se sacan del aula y se ponen en un marco... ...adquieren un valor y una presencia mucho más fuerte... ...y mucho más... ...ellos de repente se sienten mucho más orgullosos... ...que verlos solamente encima de la mesa... ...como un trabajo de clase y nada más. ¡Gracias! 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 ...